Bueno, a mí todo eso me parecía súper fascinante en un principio porque de verdad que yo era lo único que vivía a estudiar desde siempre, no tenía como realmente otra alternativa y estaba súper abierta como a todo lo que viviera y con mucha ilusión y como súper comprometida como con lo que estaba estudiando y también comprometida con la sensación de que nada, esta es una carrera difícil, de difícil campo laboral posteriormente, como que muy dispuesta a correr esos riesgos pero también consciente de que iba a tener que esforzarme mucho si es que yo quería realmente vivir de esto y porque además yo tampoco nunca me sentí lo suficientemente talentosa, sobre todo entrando a la escuela, enfrentándose a compañeros que vienen de otros mundos, de otros colegios, con otras experiencias, con a veces algunos mucho más bagaje cultural que yo podía tener. Con respecto de los estudiantes de teatro, en relación al resto de la universidad, yo creo que obviamente la identidad y la diferencia es que somos gente que tiene otro tipo de pensamiento, un pensamiento más abstracto pero que a la vez es orgánico y es físico, no es como el pensamiento abstracto de un artista visual tampoco, ni de un músico, es otro tipo de aporte, yo creo que es otro tipo de inteligencia, desde ese punto de vista creo que solo podemos enriquecer a una universidad desde nuestro lugar mientras tengamos espacios para ser escuchados en las distintas instancias que surjan. el actor de la católica, por Dios que habla bien, por Dios que se lo entiende, creo que el entrenamiento vocal de la escuela es algo que nadie habla, todas hablan de la línea de danza y el diplomado de dramaturgia y todo, pero tú vas al teatro y el actor de la católica es el que hace la diferencia, es el actor al que tú te entiendes, porque interpreta esos textos, porque te los explica y creo que el actor de la católica en general se destaco por eso, por ser una persona que interpreta muy bien con su voz.